Soñar Morir por un noble ideal Saber enmendar el error Amar con pureza y bondad Creer en un sueño imposible Con fe una estrella alcanzar Ese es mi afán Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Saldré a combatir Y mi lema será Defender la virtud Aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar El instante final Y será este mundo mejor Porque yo Sin rendirme jamás Busqué en mi sueño imposible Poder Una estrella Alcanzar Un saludo Es mi odio Un saludo Un saludo Y mi odio Un saludo Un saludo Un saludo